El sociólogo Raiti Juárez afirma que ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país, el gobierno debería de implementar un diálogo con la oposición con el fin de buscar una salida conjunta a dicha pandemia. Es hora de buscar salida a las crisis porque es un derecho que tiene la población nicaragüense. Entonces debe haber un diálogo, reforzarse el diálogo para buscar soluciones, no para pactar, no para proteger los intereses de la élite. Hasta estas alturas la empresa privada y el gobierno solo han pensado en sus intereses y la inmensa población está sin protección, más vulnerable que antes. La crisis sanitaria no puede ser utilizada para perpetuarse en el poder ni tampoco para querer llegar al poder. Esto es un asunto del derecho a la vida de los nicaragüenses y no puede ser usado como un arma política. Sin embargo, es un derecho de los nicaragüenses encontrar solución a la crisis sociopolítica que había antes de la crisis sanitaria. Esto solo se puede hacer concertando a los sectores, participando, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores, los campesinos, las instituciones que están para eso, para atender a la población, responden a la población y la empresa privada. Un diálogo todos unidos para dar salida a la crisis sanitaria y aprovechar la oportunidad para darle salida también a la crisis sociopolítica en el sentido de buscar un acuerdo. Por ejemplo, la dimisión o la renuncia, si no hay capacidad de gobierno en esta crisis, es constitucional también. Hay muchas experiencias en América Latina de dimisiones, renuncias, ¿verdad? Y no pasa nada. Está en el marco constitucional. Es importante, sí, que todos los actores asuman su responsabilidad. Juárez agrega que se deberían de crear políticas públicas. Hay expectativas y demandas en relación a una política económica, por ejemplo, que suspenda los pagos de luz, sobre todo, y servicios básicos, y una política económica que incentive, sobre todo, a los trabajadores independientes, ¿verdad?, para resguardar a la familia en términos económicos. También hay una expectativa y una demanda que la hemos visto en las redes y la hemos visto en los últimos días. Nosotros hacemos un monitoreo, sociólogos y politólogos hacemos un monitoreo y encontramos que hay una demanda también de una política informativa transparente que tiene relación con una política sanitaria. En la medida que sabemos dónde están los casos, en la medida que sabemos cuál es la propagación, cuáles son los núcleos, Masaya, Managua, Matagalpa, como lo dice el observatorio, en esa medida la población puede tomar medidas de prevención, ¿verdad? Por eso es importante la política informativa transparente, para reforzar la política sanitaria y, de esta manera, con la política económica, proteger a la familia. Sumado a esto, deben de tomar medidas institucionales, la empresa privada y el gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez.